Gracias. 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 Entonces, empezamos la grabación y otra vez compartimos pantalla, el escritorio y nos vamos aquí a esta y vamos a la ventana de Protein Purification. Entonces, está muy bien aquí. ¿Está bien bien? Lo hacemos un poquito más grande y ya. Bueno, entonces, Protein Purification, ya hemos quedado que... ¿Perdón? ¿No se ve? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar desde el principio, ¿sí? Vamos a ver la mezcla compleja y tenemos 60 proteínas, ¿ok? Ahorita voy a trabajar con la número 1. Pero, antes de todo, vamos a ver este... Vamos a ver el... ¿Dónde están? ¿Dónde está el zoom? Aquí está el zoom. La ventana... ¿Dónde están, chicos? Aquí están, aquí están. Vamos a ver. Entonces, así como van... A ver, este... ¿Quién eres el primero que sale, Kim? No. Solitar para reactivar audio. ¿No? Bueno, entonces, les voy a decir. Tú eres el 5. Vas a hacer la proteína 5. Aquí abajo, 6. Carlos Valera, la 7. Frida Ibarra, la 8. Dulce, la 9. Aquí, este... Aquí, este... El Mar, 10. Este... Aquí, Shalom, 11. Creo que Frida, 12. El que sigue, 13. Alondra, 14. Alondra, 14. C, 15. Lisset, 16. 17. El doctor, 18. Jesse, 19. Vanessa Solís, 20. Arely Rodríguez, 21. Noemí Martínez, 22. El siguiente doctor, 23. 23. 23. Y nada más faltaba David Vázquez Cortés, 24. Y acá, Fausto, 25. Ajá. ¿Alguien perdió su número? Profesor. Sí. Yo, profe. Este, ¿no puede repetir? Porque no se veía nada en la pantalla. Bueno, yo no vi nada en la pantalla. Ay, muy bien. Entonces, aquí, este... Aquí, ese es 5, 6, Carlos 7. Es que no se ve. Es que no se ve nada. Es que no se ven los nombres. ¿No se ve nada? No, no. El programa. A ver, déjenme ver. No sé por qué no se ve. Dejar de compartir. Compartir. Y el escritorio completo. Ahí está. ¿Ahora sí se ven? Creo que dejen de minimizar la del programa primero, profesor. Para que nosotros podamos ver el zoom. ¿Minimizar cuál programa? El de la purificación de proteínas. Este. A ver, vamos a ver el de la purificación de proteínas. Ya está minimizado. Esto está minimizado. Esto está minimizado. Esto está minimizado. Esto está minimizado. Todo minimizado. Vamos a cerrar todas las pantallas. Después cerramos. Esto lo minimizamos. Este. Ahorita se van a cerrar todas las pantallas. Este lo ocultamos. Este lo ocultamos. Este lo ocultamos. Todo lo que tenga abierto se oculta. Ahora, ¿qué ven, chicos? Su escritorio. ¿Y no ven zoom? No. Eso está muy bien. Deja ver todo menos. Menos zoom. A ver, les voy pidiendo a cada uno que... A ver. Dice solicitar para reactivar audio. ¿A quién le solicité para reactivar audio? Nadie. Después hay una foto. Vamos a cambiar otra vez. Entonces, una foto de un chico con lentes. Este, medio, la cara, la mitad y la otra. La mitad se ve y la otra mitad, ¿no? Es el 5. Después un chico en una escalera. El 6. Carlos Valera, 7. Frida, 8. Dulce, 9. Chica en el mar, 10. Shalom, 11. Después, creo que Frida, 12. Después, lentes oscuros, 13. Alondra, 14. C, 15. Liseta Alcántara, 16. La doctora Pensativa, 17. Por acá, 18. Jessy, 19. Vanessa Solís, 20. Arely Rodríguez, 21. Noemí Martínez, 22. Doctor con lentes no oscuros, 23. Creo que Fausto, 24. Y David Vázquez Cortés, 25. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, yo no sé qué número soy. Soy Karen. Ah, Karen. Ah, pues te dije Frida, perdón. Después de... No tengo número. ¿Eh? Yo tampoco tengo número. A ver, les voy a... Igual tampoco entendí. No se muevan. Sale. No se muevan. Voy a tomar una foto y encima les voy a poner su número. Sale. Tenemos aquí a 20 gentes y ahorita se las mando con su foto, con números. Sale. Bueno, entonces... Y a mí me... Ya le tomó fotos. Somos 20 ahorita y después los otros que se aguanten y después les damos un... ¿Ya ven Protein Purification? Sí. Sí. Gracias. Sí. Bueno. Muy bien. Entonces, tenemos... Que... Cuando le pedimos una proteína nos da esto y nos dice Proteína 1. Sí. La Proteína 1... Bueno, todas las proteínas que ustedes van a tener por número va a ser actividad enzimática... Digo, va a ser una enzima. ¿Sí? Entonces, aunque se le llame Proteína 1, después le van a llamar enzima. ¿Sí? Va a ser la que tiene actividad enzimática. En este caso, la actividad enzimática de la Proteína 1 es estable por varias horas a una temperatura de hasta 40 grados centímetros. Y valores de pH entre 2. Y 9.5. ¿Sí? ¿Alguien me puede explicar qué significa esto? ¿Qué entenderías? Significa que a 40 grados centígrados y dentro de ese rango de pH la conformación de la proteína, la manera en la que está plegada, sí le permite llevar a cabo ese efecto biológico, ¿no? La actividad enzimática, la reacción que está catalizando. No, pues no, Carlos, no. O sea, no. Dice que aguanta la temperatura de 40 grados centígrados por varias horas. Si le subes más de 40 y la regresas abajo de 40 y buscas actividad, ya no vas a encontrar la misma actividad. Si la mantienes a 40 grados varias horas, no pierde actividad. Y la puedes poner en amortiguadores desde 2.5 hasta 9.5 sin que pierda actividad, pero después cuando le analizas su actividad, tienes que ponerla a su pH en donde tiene actividad. No puede ser a cualquiera de todos esos pH. O sea, quiere decir que la actividad enzimática se mantiene, o sea, la enzima no se desnaturaliza. Si la guardas entre 4 y 40 grados centígrados, no le pasa nada. Y si la guardas entre 2.5 y 9.5 o si le haces algún procedimiento entre 2.5 y 9.5 de pH y después pruebas su actividad al pH que tiene actividad, sí lo va a conservar. Si te pasas de esos pH, la va a perder. Ok, ok. Ok. No es exactamente lo mismo. Entonces, ya saben, eso de cada proteína, pues, lo pueden copiar y guardar en un Word para que dicen mi proteína es fulana y así la tengo. ¿Sí? Otra cosa, otra información que les da es que el total, en este caso, el total de proteínas que tiene su mezcla de 60 proteínas son 959 miligramos de proteína. Pero de la proteína 1, su actividad enzimática son 4.000 unidades. lo que representa al 100% de unidades y que esté purificada 1, quiere decir que no la han purificado. Y el costo es algo así como en cada paso les dice, ah, pues, el costo en horas por cada 100 unidades es tanto. o sea, si ustedes dicen, ah, bueno, ahorita vamos a hacer un paso y vamos a ver un costo por cada 100 unidades y entonces vamos a calcular qué tiempo nos tardamos realmente, bueno, nos tardaríamos en hacer ese procedimiento. ¿Sí? O sea, como ya vimos precipitación, vamos a ver, ya vimos precipitación, ¿verdad? ¿O todavía no? ¿Pregunta a todos? Creo que no. ¿No? Nos quedamos en centrifugación, ¿no? Lo terminamos. Terminamos en centrifugación. Ah, bueno, entonces, esto ya lo dejamos aquí y este, vamos a entonces a empezar con precipitación. Abrir reciente precipitación. Ah, sí, es cierto, aquí está, pues por eso la abrí. Ah, eso hay un babas. Pero está bien, ya saben, ya saben, chicas, que su su profesor no es, no se acuerda de las cosas, ya, ya, el alemán me viene, me viene persiguiendo bastante últimamente. Entonces, vamos a ver hoy, si es cierto, la precipitación diferencial y diálisis. Y para esto primero vamos a ver qué es una solución. ¿Sí? ¿Quién me puede decir qué es una solución? ¿Y en qué se diferencia de una suspensión? a ver, este, Karen. Una solución es una mezcla de varios solutos en solvente. De varios solutos en solvente. una mezcla de varios solutos en solvente. ¿Por qué varios? Bueno, porque puede haber varios solutos. Ah, no, si puede haber, eso sí, no te lo discuto. O sea, pero es fundamental que sean varios para que sea solución. No. No. entonces hay que hacer nuestras definiciones lo más generales posibles. ¿Sí? Entonces, sí, es una mezcla de un soluto en un disolvente. ¿Sí? ¿Y cómo debe ser esta mezcla? Homogénea. 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 ¿Y qué quiere decir homogéneo? Que no se logra diferenciar entre el soluto y el solvente. Que no se deje diferenciar entre el soluto y el solvente. Que solo hay una fase. Que solo hay una fase. O sea, todo lo que dicen es cierto, pero no suficientemente preciso. O sea, podemos tener una suspensión que no se algunas suspensiones de ¿se acuerdan de esas suspensiones de antibiótico? Algunas que ustedes odiaban que les diera su mamá cuando eran niños. Y que se ven tal cual o el melox por ejemplo ahora que son adultos y que se pasan de copas o de chile y que de repente dicen ay necesito un trago de melox el melox es una suspensión o una solución o sea a veces cuando tomamos melox todavía sentimos por ahí algunos granitos es una suspensión sí porque no está completamente disuelta no son compuestos meramente tan solubles por ejemplo como la sal ajá exactamente porque hay partículas de soluto suspendidas como su nombre lo dice en el solvente pero no se logran disolver no son solutos son suspendutos son partículas en suspensión exactamente entonces cuál es la característica fundamental de una solución es una mezcla heterogénea que es homogénea homogénea la suspensión puede ser muy homogénea o sea homogénea quiere decir que sea igual en todas sus partes pero hay gradientes de concentración en las soluciones o sea no son iguales en todos lados y sigue sin una solución entonces cuál es la característica especial de las soluciones todo el soluto se disuelve justamente pero no podemos meter lo que queremos definir en la definición ¿qué quiere decir que se disuelva el soluto? puede ser que tiene una fase dispersa como en química porque no se termina de disolver lo que usted dijo no la solución la suspensión pues no está una parte no disuelta o sea no está disuelta pero si tiene interacción fuerte con el agua y no tienen no tiene una densidad suficientemente diferente para que una se sedimente con respecto a la otra pero en las soluciones lo más importante es que el soluto recubra molecularmente al solvente o sea una solución se da cuando el solvente tiene una interacción molecular con el disolvente por eso aquí está nuestra nuestra diapositiva en donde la solubilidad es un balance entre dos o más sustancias en donde hay una atracción siempre disolvente disolvente en este caso nada más nos vamos a quedar con dos también hay atracción soluto soluto y atracción molecular disolvente soluto cuando estas este estas atracciones estos tres tipos de atracciones que tenemos se desplazan a que haya suficientes atracciones disolvente soluto para que haya una interacción molecular de el solvente con el soluto entonces se dice que esa sustancia puede disolverse completamente si hay demasiada atracción solvente solvente y no hay suficiente atracción sol este solvente soluto entonces es como cuando ustedes mezclan aceite en agua si que pueden mezclarlo muy fuerte se hacen gotitas muy pequeñitas de aceite pero nunca hay una molécula de aceite rodeada de muchas moléculas de agua es más si meten pocas moléculas de aceite y lo mezclan puede ser que no lo vean pero al cabo de un tiempo van a ver una capa arriba del agua así muy pequeñita muy que apenas se ve y es el aceite que lo está lo está retirando o sea lo está o sea el agua tiene tanta atracción con el agua que no lo deja estar en medio de dos moléculas de agua y lo va empujando hasta que quede en la superficie y entonces ahí si puede estar el aceite con sus colitas hacia el aire porque el agua es mucho más hidrófobo que el agua ahí si el aire si deja estar las colitas de lípido hacia el aire de hecho hay algún experimento que yo hice en la prepa en física en donde el ácido benzoico no el ácido benzoico no se disuelve en el agua no así el benzoato entonces se hace una solución de ácido benzoico muy bien pesado en alcohol y se gotea en el agua si se hace una gotita entonces el alcohol se dispersa y el ácido benzoico deja de estar disuelto en el alcohol que si se puede disolver y se pueden medir las manchitas si nosotros sabemos cuánto qué volumen pusimos sabemos cuántas moléculas tiene y de la superficie podemos saber o sea podemos calcular qué superficie tiene una molécula de ácido benzoico sobre el agua y también estamos viendo ahí que se queda en la superficie y que la zona hidrofóbica queda hacia el aire entonces la solubilidad pues se da en el agua pero el agua aunque tiene fama de ser el solvente universal en realidad no es tan buen solvente ¿por qué? pues porque tiene demasiada atracción disolvente disolvente o sea el agua a temperatura ambiente de 4 grados centígrados que está líquida hasta 90 y tantos grados centígrados mantiene una tensión superficial tan fuerte que si nosotros nos echamos al agua de más de 20 metros podemos sentir si no sabemos caer que al caer al agua golpeamos como si fuera concreto por la tensión superficial del agua tenemos que romperla de alguna manera por eso tenemos que caer de pie los 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 este de pie o de de clavado pero los los clavadistas de más de 10 metros este saben muy bien cómo caer y generalmente caen de pie hasta 10 metros pues si duele pero en realidad no no nos hace todavía no nos hace daño al caer pero de más altura de 10 si no caemos bien nos podemos golpear tan fuerte que poder podemos romper órganos internos y a veces hasta los huesos o o descoyunturar alguna este articulación entonces esto indica que la tensión superficial del agua es muy fuerte y no deja entrar cosas ahí unas algo que no se deja disolver en tan fácilmente en el agua son las proteínas entonces hay que ayudar al agua rompiendo un poco esa atracción entonces la solvidad de 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 las proteínas se ayuda se ayuda adicionando sal a la a a a el agua o sea agua con sal y en ese momento vamos a disolver muy bien las proteínas por ejemplo algo que pueden hacer en su casa como como si fuera laboratorio es romper una una un huevo en un vaso con agua poner un vaso con agua y romper un huevo o sea no romper un huevo sino partir un huevo y dejarlo caer en el agua y ver qué pasa generalmente van a ver así como unas olitas blancas que empiezan a precipitarse conforme el agua va tratando de penetrar o la proteína se va tratando de disolver en el agua en cambio si ponen una cucharadita de cloro de sodio en el agua y vuelven y ponen otro huevo ahí entonces la proteína si se va a disolver bien y no se van a formar estas cosas blancuzcas que son como la clara o sea la clara si la ponen en cualquier lado en un plato es completamente transparente porque en el agua se vuelve blancuzca pues es que se está precipitando porque el agua no 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 penetra bien y este hace que las zonas hidrófobas de la proteína se expongan y va a precipitar pero de muy alta fuerza iónica también puede haber este precipitación a fuerzas iónicas altas también puede haber precipitación con solventes orgánicos con polímeros por afinidad o selectiva con ph y temperatura entonces esto es digamos lo que vamos a ver ahora entonces las proteínas cuando están en el agua en agua solita y están algún ph en donde estén cargadas vean aquí esta tiene carga positiva y pues si tenemos muchas moléculas iguales pues van a tener la misma carga positiva entonces se van a repeler hay una repulsión de las proteínas cuando están cargadas igual también si hay una mezcla de proteínas si tenemos unas proteínas que a determinado ph están cargadas positivamente y otras que están cargadas negativamente al mismo ph va a haber atracción pero si no tienen carga puede haber tampoco hay más bien también hay poca atracción y tampoco o sea no hay ni atracción ni repulsión cuando están en el punto isoeléctrico o sea si tienen la misma cantidad de cargas positivas y negativas pues no tienen una carga eléctrica neta y entonces ni se atraen ni se repelen depende de otras cosas pero si tenemos de muchos de muchas cargas puede haber atracción entre dos proteínas pero ahora este 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 agregado de proteínas no neutraliza sus cargas y tampoco va a tener mucha atracción por este por este otro agregado heterogéneo de proteína entonces la precipitación digo la solubilidad de las proteínas en agua es el resultado de interacciones moleculares con el disolvente interacciones iónicas con las sales presentes y fuerzas electrostáticas entre las moléculas con la misma carga ajá y de atracción de moléculas con carga diferente ahora cómo se comporta la este la solubilidad con respecto a la concentración de sal en esta gráfica chiquita de aquí abajo tenemos que está el porciento de solubilidad con respecto a la concentración entonces a baja concentración salina se incrementa siempre la solubilidad hasta cierto punto en donde se llega a un punto en que la sal está robándose la el agua con la que se disuelve la proteína y entonces empieza a perder su solubilidad entonces si vemos aquí la solubilidad en agua es puede ser tan baja como la solubilidad a una alta concentración de la sal ¿sí? entonces es mejor tener la buena concentración de sal pero no estoy hablando de sal de sal cloro de sodio sino de cualquier tipo de sal y entonces la buena concentración de salina porque si no hay sal hay una baja baja solubilidad y si hay mucha sal puede haber también una baja solubilidad ¿sí? entonces a baja concentración de sal bueno a una concentración óptima de sal la solubilidad de la proteína se incrementa y a esto se le ya se le da el nombre de salting in en inglés o disolución por salado en español y a alta concentración de sal la solubilidad de la proteína puede disminuir y se le llama salting out o precipitación por salado ¿sí? ¿preguntas acerca del salting in y el salting out? no gracias ahora veamos la gráfica de la izquierda digo perdón de la derecha este aquí tenemos la solubilidad en miligramos normales por mililitro y está contra el ph y tenemos varias concentraciones salinas .02 mamolar .01 .005 y .001 numolar entonces tenemos cada curva es la solubilidad de la proteína y cada todas las curvas son la solubilidad de la misma proteína cambiando el ph desde 4 o 4.9 hasta 5.7 5 algo así y cada curva es a una concentración de sal diferente entonces vean como a muy baja concentración salina que es 0.01 molar la solubilidad de la proteína disminuye rápidamente o sea de ph ácido es alta su solubilidad ph bueno que le llamaremos alcalino pero es menos mucho menos ácido el de la derecha de 5.7 también es alta pero conforme nos acercamos a su punto eléctrico que debe ser 5.3 disminuye rápidamente su solubilidad y queda en el mínimo de solubilidad pero si agregamos un poquito de sal que es 0.05 0.005 molar la solubilidad se incrementa un poquito en su punto uso eléctrico si ponemos todavía más sal que es 0.01 molar todavía la incrementamos un poco más y a punto 0.02 molar se incrementa muchísimo la solubilidad entonces ¿qué nos quiere decir esto? que a pH ácido alcalino la proteína está cargada y puede interaccionar con el agua a pH a pH isoeléctrico cuando está en su pH isoeléctrico que no tiene carga neta no puede interaccionar fácilmente con el agua y entonces baja su solubilidad al mínimo de hecho algunas proteínas precipitan cuando se llega a su punto isoeléctrico y de hecho la mayoría de las enzimas el pH óptimo para que funcionen no es su punto isoeléctrico o sea el punto isoeléctrico no es el pH en el que funcionan las proteínas las enzimas el punto isoeléctrico es en el que no tienen carga eléctrica neta entonces no interaccionan con ellas y tampoco interaccionan con el agua sin embargo si ponemos sal la solubilidad va incrementándose ¿por qué? pues porque la sal rompe la estructura del agua y en lugar de que haya agua pegada con agua hay iones de un cation y de un anión recubiertos con agua y esta agüita está como más eléctricamente más menos inestable y no quiere estar pegada a otra agua les puse en en el facebook un artículo de tres hojitas que explica la estructura del agua ¿sí? y me gustaría que lo leyeran y les voy a poner un un buzón para que para que me entreguen su control de lectura su análisis de ese artículo ¿sí? de la estructura del agua me parece algo que no como biólogos y bioquímicos a veces deberíamos saber y no sabemos cómo es la estructura real del agua bueno entonces ¿por qué pasa esto de que las proteínas en su punto uso eléctrico bajan su sorblubilidad? bueno entonces cuando el pH es menor al punto uso eléctrico están cargadas negativamente esto de aquí no corresponde a la gráfica no esto no corresponde bueno este si corresponde a este el pH es menor digo mayor que el punto uso eléctrico entonces están cargadas negativamente y entonces no es esta esto significaría esta de acá ¿sí? después el pH es menor al punto uso eléctrico están cargadas positivamente porque están medio ácido y correspondería a esta zona de aquí entonces cuando el pH es aproximadamente el punto uso eléctrico ¿qué pasa? pues están acá entonces cuando su punto uso eléctrico es igual al pH el pH es igual al pH hizo eléctrico entonces se pueden acercar entre ellas al máximo lo que no se pueden acercar cuando están lejos de su punto uso eléctrico una proteína se puede acercar a la otra muchísimo y tener interacciones de sus zonas negativas con las positivas y acercarse tanto que puede ser que logren precipitarse entonces esta parte de aquí es la explicación de cuando en su punto uso eléctrico están lo más cercanas posible a la una de otra y pueden precipitarse entonces aquí está otra gráfica que también es la concentración salina va creciendo y dice cerca de su punto uso eléctrico la solubilidad está aquí y este es alta y con sal se incrementa más pero cuando está en el punto uso eléctrico la solubilidad es baja y la sal la hace subir pero este nunca bueno si puede alcanzar a la otra pero con una concentración de sal mucho mayor bueno ahora todo esto hasta ahorita hemos visto el salting in o sea como la sal ayuda a la a la solubilización de proteínas ahora vamos a empezar con el salting out o sea como la sal puede este precipitar las proteínas y vamos a ver el comportamiento de varias sales ajá aquí tenemos al cloro de sodio cloruro de potasio sulfato de magnesio sulfato de amonio y sulfato y sulfato de potasio ¿qué me pueden decir del cloro de sodio? ¿nadie? chicas chicos ¿qué me dicen del cloro de sodio? ¿nada ya? solita shalom pues es que es la sal más común sí pero con respecto a la gráfica que estamos viendo bueno eso ya es diferente sí las sal más común sí nosotros somos mucho cloro de sodio y comemos todos los días mucho cloro de sodio y cuando comemos mucho también nos da mucha sed después pero ¿qué pasa ahí? o sea ¿qué ves ahí? a ver vamos a analizar les explico un poquito más esta gráfica en el eje de la y donde las abscisas dice logaritmo de solubilidad entre solubilidad prima y en las ordenadas dice fuerza iónica ¿quién me puede decir qué es la fuerza iónica? fuerza iónica fuerza iónica fuerza iónica fuerza iónica la concentración de iones la concentración de iones sí la concentración salina podemos asimilar fuerza iónica con concentración de sal y la fuerza iónica es qué tantos iones tenemos por ejemplo hay sales que al disolverse se ionizan y forman por ejemplo el cloro de sodio y el cloro de potasio forman cada cloro de sodio un ión cloro y un ión sodio el cloro de potasio un ión cloro y un ión potasio y el de sodio un cloro y un sodio sí pero el sulfato de amonio al disociarse forma un sulfato y dos amonios entonces tiene más puede tener más fuerza iónica con menos concentración sí y el sulfato de potasio tiene un sulfato y cuatro potasios sí entonces la fuerza iónica no nada más es la concentración molar de las sales sino multiplicada por las 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 especies iónicas que se están formando sí y generalmente es este numerito de aquí sí este es dos este es cuatro este es uno uno y uno sí entonces esa es la fuerza iónica cuántos iones están en la solución y el logaritmo de la solubilidad entre la solubilidad este inicial pues es para que esto sea o sea para si no lo si no lo hacemos el logaritmo sería una curva muy muy grande muy amplia ¿sí? y entonces algunas se verían muy chiquitas otras muy grandes perdón entonces ahora sí que me puedes decir del coro de sodio en esta gráfica de solubilidad contra fuerza iónica Frida Shalom alguien ándele anímense a hablar dulce bueno no sé si estoy bien no sé si estoy bien pero no a ver una cosa nadie les pide que estén bien nadie estamos aprendiendo entonces yo digo a ver ¿qué ves ahí? cuando ustedes me dicen ¿qué ven? yo les puedo decir ah pues esta parte sí esta parte no y entonces aprenden a ver o sea no les pido otra vez les digo nunca les pido que me contesten correctamente me pido que me contesten lo que ven para así poderles hacer cambiar su visión de las cosas y que analicen las gráficas de una manera pues más rica o sea más rica de riqueza no más sabrosa ok bueno lo que yo puedo ver es que en el eje de las Y donde está el logaritmo sobre solubilidad y solubilidad prima es que en el cloro de sodio por ejemplo inicia a más bajo por ejemplo un poquito abajo del 0.2 y eso por tanto podríamos interpretarlo como que le da una mayor fuerza iónica porque abajo en el eje de las X va subiendo creo que está más lejos ah no está más lejos está más lejos el verde que el morado bueno pero ajá está más lejos sí pero a ver acuérdate acuérdense el eje de las X es la variable independiente o sea ahorita me dijiste que al subir la solubilidad estaba más allá la fuerza iónica no o sea me tienes que decir conforme avanza la fuerza iónica qué le pasa a la solubilidad ves porque la fuerza iónica es la variable independiente ah ok 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 ajá entonces creo que mientras más avanza la fuerza iónica la el logaritmo de solubilidad entre solubilidad disminuye no no en el caso del cloro de sodio pues sí porque va hacia abajo hacia 0,2 no ahí es cuando hay baja conforme avanza la o sea conforme se incrementa la fuerza iónica la solubilidad se incrementa y llega a un máximo pero nunca disminuye ok sí sí lo ves ahora estaba viendo al revés ¿no? ya estaba al revés ajá lo estaba viendo al revés como si fuera hacia abajo pero ajá si va subiendo va subiendo la y también va subiendo ajá entonces tanto el cloruro de sodio bueno el cloruro de sodio y el cloruro de potasio hacen que este digamos que aquí si dividen el final entre el inicial les da un número que puede ser muy chiquito muy grande ¿sí? y si le sacan el logaritmo pues nada más van a ver el número de ceros que tiene la división sobre todo ¿sí? aquí punto 2 punto 4 punto 6 1 1.2 es este aquí tiene un valor un valor este o sea yo creo que vamos a dar la clase de logaritmos también para que entiendan que es un logaritmo pero ahorita vamos a ver después de esto primero aquí ¿sí? aquí tenemos que este aquí va aumentando la solubilidad ¿sí? no importa que esté en logaritmo de solubilidad entre solubilidad inicial pero esto quiere decir que va hacia arriba va aumentando la solubilidad y hacia la derecha va aumentando la cantidad de sal en el caso de clorosodio tenemos una solubilidad cero por aquí en cero cero quiere decir ya no la vemos pero está aquí muy pegadita cero y este pero rápidamente con poquita sal sube la solubilidad ¿sí? hasta el máximo y aquí podemos decir que sigue subiendo ¿y por qué nos paramos en esta concentración? nos paramos porque la concentración de saturación de la sal es tres puntos sesenta y tantos ¿sí? y ya no podemos seguir adelante el cloruro de potasio aumenta también la solubilidad llega a un máximo después disminuye un poquito y después de tres de concentración de molaridad de cloruro de potasio baja un poquito la solubilidad de su máximo pero sigue en realidad sigue favoreciendo la solubilidad porque vean donde empezó la solubilidad acá abajo ¿sí? entonces sigue siendo solubilidad mayor que la inicial el sulfato de magnesio también ya no no actúa igual ¿sí? no actúa igual porque aquí tenemos dos iones divalentes el magnesio es divalente el sulfato es divalente captura el agua de otra manera y no facilita la solubilidad aunque sí facilita la solubilidad no tanto ¿sí? lo que sí es algo que asombra es que el sulfato de amonio ¿sí? esto lo podríamos decir que bueno acero todos tienen la misma factor de solubilidad ajá este sí aumenta la solubilidad hasta punto 5 punto 6 tal vez punto 7 molar pero de ahí inicia la la bajada de solubilidad y llegamos al máximo este y llegamos aquí donde ya podemos decir que está precipitando a las proteínas y también acá vean como tenía una solubilidad acá y acá ya bajó de su solubilidad inicial que estaba aquí en punto 2 entonces las está precipitando y el mayor precipitador sería el sulfato de potasio que casi no ayuda a solubilizar y que empieza a precipitar aquí falta el el sulfato de sodio que está entre estos dos entonces esta parte de aquí esta parte de aquí es lo que se le llama salting out o sea con cierta cantidad de sulfato de amonio las proteínas empiezan a bajar esta es una sola proteína hay estas curvas son diferentes para muchas proteínas y algunas son más sensibles o sea entre más hidrofóbica la proteína entre más zona hidrofóbica tenga dentro la proteína más fácil es precipitarla con alguna sal ya sea con sulfato de amonio con sulfato de potasio o con sulfato de sodio que está en medio de las dos bueno ahora preguntas de esto no gracias ok entonces vamos a hacer una pequeña pausa bueno no mejor después les explico lo que es el logaritmo si saben que es un logaritmo o no bueno quién sabe pero yo creo que no saben que es un logaritmo entonces lo vamos a ver después entonces seguimos con el saclinautos entonces esto de la precipitación a fuerza iónica alta depende de la hidrofobicidad de cada proteína y se entiende como un equilibrio de competencia entre la sal y la proteína por el agua de solvatación si entonces tenemos la proteína con su agua de solvatación más una sal entonces queda la proteína sin agua y el agua es capturada por el ión positivo y el ión negativo si y hay iones que se capturan mucho más agua el cloro sodio si se rodea de agua pero es bastante laxo y se la presta la proteína es más las estructuras de cloro hidratado pueden re este cómo se llama y de sodio hidratado pueden recubrir a la proteína ¿sí? Solamente cuando ya no hay suficiente agua o sea cuando ya en lugar de tener una solución de cloro sodio en agua o sea a una concentración de 3.6 algo así de molar de cloro sodio sino que tenemos sal húmeda cuando tenemos sal húmeda entonces si la sal seca o húmeda retira el agua de la proteína por eso un método de preservación de carne es sal por ejemplo las piernas de cerdo las meten en sal una mezcla de sal de cloro sodio con algunos nitritos y nitratos sobre todo nitritos una cantidad muy pequeña y dejarlo ahí hasta que le extrae todo el agua entonces siempre se meten las piernas y se están removiendo para que quede la la sal lo más seca posible y le saque todo el agua penetre una poca cantidad bueno una cantidad de sal y este tengamos el jamón serrano o el prosciutto ¿a quién le gusta? es bueno es bueno ¿a quién le gusta más el jamón serrano o el prosciutto? votemos votemos señores señores votación añadir una pregunta ¿eh? jamón serrano jamón serrano no ahorita vamos a votar no se apuren ahorita les llega la votación entonces este salting out ajá ¿qué te gusta más? respuesta 1 a ver vamos a ver ya nos entró la duda ¿cómo se escribe prosciutto? ¿cómo se escribe prosciutto? con doble s sí ¿verdad? prosciutto así está y entonces este ya y después ah no perdón perdón es con s y con doble t ándale así así me gusta más entonces jamón serrano prosciutto y entonces y ahora ¿qué se le hace? ya está se cierra y ok las arañas ¿qué es este ay 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 es este salting out 2 ¿qué te gusta más? ¿qué te gusta más que con acento? la respuesta única esta respuesta es jamón serrano prosciutto ajá ya está y y ahora ¿cómo se pone a votar? así está agregar una votación sí sí ya ¿y cómo lo agrego? creo que debes darle primero una opción múltiple ¿no? opción múltiple anónimo tiene que responderle de anónimo arriba anónimo no porque ah sí pues nunca me había pasado esto añadir la pregunta por si nada más es una bueno no creí la votación no sé por qué agregar no pues no 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 bueno ¿por qué no me sale? ¿por qué no me sale? prosciutto ya está eliminar eliminar no porque la va a eliminar bueno si la elimina ya será ahí está guardar no hay preguntas ¿cómo no? no preferencia preferencia ya está nada nada y nada ya está ya ¿y por qué no me dice guardar? lo cerramos ¿un botoncito verde? ¿eh? pues no sé un botoncito verde pues debería pasar con un botoncito verde pero no pero al lado de la pregunta está el botoncito a ver preferencia 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 jamón serrano y un boton y este botoncito no no este es de Grammarly porción única no pues no tengo botoncito o sea les juro que no ya no sé dónde ya no sé dónde doctor enter ¿no? ¿quién sabe? también podríamos escribir en el chat solamente ella sí escríbanlo en el chat ¿qué prefieren? porque ya aquí está tengo nuevos chats ay miren aquí se ve su nombre por lo menos Maite Serrano Jessica no he probado ninguno ¿cómo? Fernando Jiménez Serrano ninguno Serrano Serrano Prociuto Carlos este Iván Serrano 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 ninguno Frida Noemí Martínez Jamón Serrano solo he probado el Serrano bueno les les chismeo el el prosciutto es un poquito menos salado y digamos que el jamón serrano es más bueno pero el bueno bueno y el prosciutto es es más fácil que encuentren alguno que sea bueno sin que sea muy caro entonces la próxima vez que acompañen a su mamá o a su papá al al supermercado o que vaya a ir se le pegan y le dicen compra tantito por favor con 50 gramos les dan varias este lo cortan bien delgadito y entonces este hacen unas florecitas y este también compran un melón y se lo compren con melón y y este y se toman una copa a mi salud de lo que les guste muy bien muy bien entonces este cómo se precipitan las proteínas cuando están en una mezcla o cuando están puras bueno pues cuando están en una mezcla precipitan más rápido ¿sí? aquí está una una el logaritmo de la solubilidad contra el por ciento de saturación por ciento de saturación de sulfato de amonio o sea lo que se usa más en el laboratorio para precipitar proteínas este como para concentrarlas o hasta para hacer una separación una precipitación fraccionada es el sulfato de amonio y para hacerlo más fácil se usa el porciento de saturación por ejemplo aquí dice que dos molar es el cincuenta por ciento de saturación de la solución saturada de sulfato de amonio 2.4 es 60 2.8 es 70 y entonces vean como en una mezcla de proteínas ya el 60% ya tenemos muchas casi todas las proteínas precipitadas en cambio la proteína pura al no tener al tener exactamente las mismas interacciones y no poderse asociar con otras proteínas que no sean ella misma su comportamiento es más lineal en realidad pero se requiere mucho más sulfato de amonio para precipitarlo entonces las concentraciones de precipitación de sulfato de amonio van siempre arriba de 1 molar 1 molar de sulfato de amonio todavía no es suficientemente precipitatorio y este y cercano a 3 molar 3 algo molar es el 100% y ya precipitaron prácticamente todas las proteínas algunas no les gusta precipitar con sulfato de amonio pero son las menos ¿sí? profesor ¿cuál es la sal que más se usa? para el laboratorio el sulfato de amonio industrialmente el sulfato de sodio porque el sulfato de sodio es 10 veces más barato que el sulfato de amonio y el mejor precipita o sea el que precipita mucho las proteínas es el sulfato de potasio pero es más caro que el sulfato de amonio entonces están así el más usado en laboratorio de sulfato de amonio tiene una precipitación muy pausada lo podemos usar para precipitar ahorita vamos a hablar un poco más de la precipitación fraccionada industrialmente ya que encontraron que condiciones son las que son buenas para concentrar una enzima que van a vender entonces hacen un pequeño estudio con sulfato de sodio que es el más barato y encuentran la buena concentración y si requieren una precipitación total de alguna muestra muy sofisticada utilizan sulfato de potasio pero es el más caro es esto si gracias cada proteína es diferente el salting out se puede usar para fraccionamiento ahorita creo que aquí tenía yo unas cosas no este en grafiquita o en tabla entonces que tenemos que considerar la efectividad de la precipitación como no todas las proteínas precipitan igual hay que ver si nuestra proteína precipita bien la interacción directa de la proteína también el pH si conocemos su punto iso eléctrico podemos utilizar poner un amortiguador de pH al punto isoeléctrico de la proteína y entonces vamos a ocupar menos sulfato de amonio también algo es la solubilidad de la sal el calor de disolución esto es muy importante porque hay sales que precipitan bien pero calientan mucho la solución y eso nos puede desnaturalizar la proteína el sulfato de amonio no tiene un calor de disolución muy alto y se puede utilizar tranquilamente con hielo una mezcla de hielo y agua y una mosca de agitación para que nuestra solución no se caliente para nada también algo importante es que después de agregar la sal la densidad no aumente mucho porque si aumenta mucho después es difícil que sedimente la proteína precipitada el sulfato de amonio es muy bueno porque no aumenta la densidad de hecho la disminuye un poquitito y el precio entonces el precio ya se los expliqué que el más barato industrialmente es sulfato de sodio el bueno para el laboratorio es el sulfato de amonio que ni siquiera es tan caro este medio kilo cuesta entre 500 y 800 pesos que para un laboratorio es lo de menos porque o sea comprar un anticuerpo para hacer un western blot este 25 microlitros cuesta 6 mil pesos y le sirve para 5 5 westerns o 10 westerns si son muy buenos en cambio el sulfato ese medio kilo de sulfato de amonio les alcanza para muchos para varios litros de precipitación ¿no? entonces o sea si pueden decir que no es barato pero tampoco es caro perdón nada bueno entonces para este el salting out ¿sí? hay una serie litrópica o de hoffmeister ¿sí? que nos dice este cuáles son los cationes y anones más fuertes por ejemplo el isotiocianato es más fuerte que el perclorato más que el nitrato más que el bromuro más que el cloro más que el acetato más que el sulfato y más que el fosfato y entre los aniones el amonio es mejor que el potasio y mejor que el sodio ¿sí? entonces si queremos este o sea una manera muy efectiva de de precipitar proteínas pero que no nos ayuda a hacer digamos no nos ayuda a hacer una un fraccionamiento sino nada más precipita por ejemplo es precipitar con perclorato de sodio o de potasio ¿sí? sin embargo este comprar perclorato es bastante difícil porque se usa se puede usar para explosivos el perclorato de potasio y de sodio entonces pues se puede comprar ácido perclórico neutralizarlo y utilizarlo pero siempre es más peligroso aunque este precipita muy bien cuando ustedes tengan una proteína muy 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 valiosa y la quieran precipitar este con perclorato de sodio de potasio pero como ya les dije el sulfato de amonio sodio y potasio es lo que más se usa ¿sí? Bueno entonces ¿cuánto poner para precipitar? vean en esta gráfica es el porciento de la proteína precipitada contra el porciento de saturación de sulfato de amonio ajá entonces al veinte por ciento de saturación tenemos muy poquita proteína precipitada pero a partir del treinta el cuarenta cincuenta sesenta setenta ochenta noventa y cien este vamos teniendo fraccionamiento ¿sí? entonces tenemos que si nuestra proteína precipita a baja concentración aquí la vamos a tener pura porque precipita con muy pocas compañeras ¿sí? después a la siguiente paso de precipitación un poco más al siguiente más y estas tres pues tienen muchas compañeras después empieza a disminuir a alta concentración ya hay menos y siempre hay una fracción soluble a cien por ciento de saturación de sulfato de amonio en este caso la pusieron grande pero esta fracción es bastante pequeña y si su proteína cae ahí pues nada más hay que fijarse en no tirarla porque también la purificaría podemos hacer pasos secuenciales de poner una cantidad de sulfato de amonio agitar dejar que se precipite todo lo que tenga que precipitar centrifugamos guardamos el precipitado es la proteína precipitada y el sobrenadante al sobrenadante medimos el volumen y le agregamos una cantidad de sulfato para dar el siguiente paso y así este podremos después analizar dónde quedó nuestra proteína aquí están algunas pero mejor esta aquí les pongo en esta gráfica es el logaritmo de la solubilidad de varias proteínas tenemos alfibrinógeno aquí no te vayas alfibrinógeno aquí después la hemoglobina es esta rojita la pseudoglobina es esta verde la albumina acérica y la mioglobina como pueden ver aquí aquí está la fuerza iónica sería lo podríamos traducir en concentración de sulfato de amonio esta fuerza iónica entonces podemos ver que si ponemos fuerza iónica baja el fibrinógeno se precipita y si lo demás estaba soluble nos quedaría el fibrinógeno puro si después de quitar el fibrinógeno tomamos esta fuerza iónica vamos a tener a la hemoglobina la pseudoglobina y la albumina acérica pues precipitadas juntas y a fuerza iónica alta tendríamos ya la mioglobina entonces si ven como podemos la precipitación diferencial es una manera de que podemos fraccionar algunas mezclas de proteínas a veces no yo tuve una me tocó en el doctorado una proteína pequeñita de 16 kilodaltones que resultó ser una una análoga al alfa cristalino del ojo pero que venía de bacterias lácticas entonces empecé a precipitarla y salía por todos lados bueno creía yo que salía por todos lados aunque ni siquiera estaba yo seguro porque no tenía una manera como no sabía qué proteína era ni siquiera sabía dónde localizarla pero se veía la banda de 16 como que siempre todo lo demás cambiaba pero esa banda se mantenía muy pareja al final ya como esa proteína alfa del cristalino es una 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 chaperona una chaperona pequeñita entonces precipita con todas las proteínas porque en cuanto empiezan a enseñar sus zonas hidrofóbicas ella se pega a esas zonas hidrofóbicas y precipitaba con todas las proteínas entonces para mi proteína no funcionó y todas las demás fracciones que sacaba yo de precipitación fraccionada pues estaban muy diferentes unas de otras ¿perdón? ¿pregunta? bueno entonces ¿qué decidí al final? pues precipitar al 90% de 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 90% de 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 concentración de sulfato de amonio y y solamente concentrar mi mi todas mis proteínas juntas porque no podía yo separar a la mía quedaba copres este contaminando a todas las demás dije pues mejor me quedo con todas y empiezo no utilizo esta 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 técnica para fraccionar mi mezcla sino solamente para concentrarla entonces a veces tenía 250 mililitros de 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 extracto bacteriano con proteína y después de eso este precipitaba todo y lo disolvía y me quedaba con 10 o 20 mililitros de una proteína de una mezcla de proteínas concentrada y eso para para purificar es muy bueno en este caso bueno no no a ustedes en este momento no les interesa eso pero también para proteómica la concentración de una mezcla de proteínas nos puede ayudar a este hacer que proteínas que estén en muy baja representación aparezcan ya en con una un siguiente paso purificación las podemos identificar y hacerles un estudio proteómico una parte importante del estudio proteómico es que no hay suficiente material para identificar a todas las proteínas hay proteínas que están en concentraciones por célula de 2 o 3 o 5 moléculas por célula perdón es que creo que alguien tiene su micrófono abierto si quien sabe quien no se pero bueno no importa ok ya llegamos a diálisis y vamos a ir a antes de ver diálisis vamos a ver purificación de proteínas si entonces una vez que entran a protein purification y seleccionan su proteína el primer ejercicio que vamos a hacer es fraccionamiento por sulfato de amonio entonces en este caso nos dice 50% porcentaje de saturación 50% y aquí podemos cambiar desde 0 hasta 100% o subirlo o bajarlo aquí de 1 por 1 entonces en este caso teníamos 50 y aquí tenemos en medio algo que dice info y nos explica que es la precipitación con sulfato de amonio lo podemos marcar todo copiar ir al índice de las explicaciones cerrar esto lo pueden pasar a Word y pueden leerlo utilizarlo para como parte de explicaciones de su informe de este ejercicio y entonces ¿qué vamos a hacer? por ejemplo ahorita podemos empezar en 50% y le decimos ok y nos dice usted ha precipitado 41.3% de la enzima y 52.1% de la proteína ¿cómo quiere proceder? usamos el precipitado usamos el sobrenadante o cancelamos ¿qué me pueden decir chicas y chicos? ¿les gustaría usar alguno el precipitado el sobrenadante o esto no nos da nada? acuérdense que la enzima es su proteína enzima en este caso es proteína 1 con la que estamos trabajando en este momento y proteína es una mezcla de proteínas ¿sí? ¿la mezcla? nos quedamos con el 52% de la mezcla o con el 41% de la enzima con el 41% de la enzima no a mí me gustaría más el 100 pues yo digo que la mezcla el 52% o sea precipitamos 41% de la enzima y 52% de la proteína eso está esos dos están en el precipitado y en el sobrenadante está lo correspondiente a 69% 68.7% de enzima y 48% de la proteína total yo no utilizaría ninguno ni el sobrenadante ni el precipitado la meta es quedarnos con la enzima al 100% no importa cuántas proteínas tengamos entre menos proteína es mejor pero a veces no se puede entonces si no termina de quedar claro ambas están precipitadas o solo la enzima no las dos dice usted ha precipitado 41.3 de enzima y tiene el 52% de la proteína qué quiere decir esto que si tenemos 959 de miligramos de proteína y tenemos 52% de la de la proteína tenemos como vamos a ponerlo en mil o sea eran 959 pero lo cerramos a mil entonces tenemos 520 miligramos de proteína y ya si nos quedamos con el precipitado ahí vamos a tener en lugar de 40.000 unidades de 4.000 unidades vamos a tener menos de la mitad de las unidades de la enzima no nos conviene no nos conviene entonces aquí lo que nos interesa es la enzima claro que sí por eso les decía desde hace rato que la enzima es su proteína su proteína número fulana pasa a ser la enzima y la proteína que dice ahí en la tabla es la mezcla de todas las proteínas con las que se están quedando ya es que me había confundido entre esas dos gracias no de nada entonces cancelamos o sea esto no nos conviene entonces que hacemos cancelamos y volvemos a precipitar por sulfato de amonio y vamos a subir a 60 a ver que nos da si entonces ahora precipitamos el precipitamos el 83% de la enzima o sea más enzima y el 84.6% de la proteína o sea entre más ponemos más enzima tenemos pero también más proteína vamos a terminar si ponemos 100 de sulfato de amonio 100% de saturación de sulfato de amonio vamos a tener 100% de la enzima y 100% de la proteína si me siguen si gracias entonces esto tampoco no nos este no nos conviene entonces ah bueno el site está en que cada cosa que hagan ahora le vamos a bajar al 40 ok y le van a sacar foto por favor para que cada foto después la pegan en su word a la hora de reportar entonces vean ahora que nos dice precipitamos nada de la enzima y 27.7% de la proteína utilizamos el precipitado o el sobrenadante ninguno como que ninguno el sobrenadante tiene toda la enzima el sobrenadante tiene toda la enzima exactamente doctor muy bien o sea está bien o sea todo lo que contestan es perfecto porque si yo contesto y me equivoco después me voy a acordar si no contesto es difícil que me acuerde después entonces prelense por contestar bueno yo si me quedaría con el sobrenadante porque ahí está todavía toda la enzima y ya más de un cuarto de las proteínas que me 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 estaban este como se llama ensuciando a mi a mi enzima me las voy a quitar casi el 30% pero voy a probar otra cosa si en lugar de 40 pongo 45 ¿qué pasará? ¿mejora o no mejora? mejora 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 teníamos 27.7 y ahora tenemos 36.7 de la proteína precipitada y todavía nada de nuestra enzima entonces en el sobrenadante vamos a tener a nuestra enzima ya mejor precipitada ¿sí? entonces ahora sí otra 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 foto clic ajá le sacan otra foto a eso y van a ir este van a ir ¿cómo se llama? guardando esas fotos para ponerlas en su informe y aquí sí nos vamos a quedar con el sobrenadante porque toda la la enzima está en el sobrenadante y ya le quitamos casi 40% de cochinadas o sea de lo que no son cochinadas son proteínas que no nos interesan ¿sí? entonces ya y ahora bajamos a 600 de 959 a 607 miligramos de proteína seguimos teniendo nuestras 4000 unidades enriquecimos 1.6 y el costo fue 0.05 horas por cada 100 unidades si tenemos 4000 unidades ¿cuántas horas nos costó hacer ese trabajo? a ver ¿no? ¿no? dos horas dos horas a ver explícanos cómo lo hiciste pues por un lado tenemos que el costo es 0.05 horas por cada 100 unidades ¿no? entonces si multiplicamos por las 4000 unidades de actividad biológica nos van a quedar nada más las horas y pues ya nada más hacemos la operación que sería 0.05 por 4000 que son 200 entre 100 y son las dos horas perfecto muy bien ¿si entendieron todos? sí sí o sea esos costos nada más es en lugar de decirnos cuántas horas trabajamos nos dan costo por cada 100 unidades ¿sí? ahí por ejemplo esto fue muy rápido teóricamente es relativamente rápido y la purificación es ¿cómo se saca purificación? es el la 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 proteína que nos queda bueno ya voy a quitar este ok entonces si dividimos 607.1 entre que es la proteína que nos quedó después del paso de purificación y lo dividimos entre 959 miligramos iniciales nos va a dar la purificación que es 1.6 dividan 607.1 entre 900 no es cierto es la proteína inicial entre la proteína final 959 entre 607 entonces lo vamos a hacer aquí con esta y entonces 959 959 entre 607.1 es igual a 1.57 que aquí está redondeado a 1.6 y el rendimiento ese si es las unidades que nos quedan 4.000 entre las unidades iniciales por 100 4.000 entre 4.000 a 1 por 100 100 apuntan esas fórmulas porque si algún día hacen purificación de proteínas y uno nunca sabe en dónde va a quedar ¿puede repetir la última? la última es el rendimiento que está aquí rendimiento por 100 es la las unidades finales entre las unidades iniciales por 100 por ejemplo ahorita le voy a poner aquí tratamiento por calor esa es la segunda parte del experimento bueno de la tarea va a ser que también hagan este precipitación por calor si es que la información de su proteína les aconseja yo ahorita voy a hacer algo que no debo hacer si esta proteína 1 es estable a 40 y yo la voy a poner a 50 ¿por cuánto tiempo? le voy a poner 20 minutos que es un tiempo corto pero bueno entonces me dice que la proteína total bajó le voy a dar ok entonces vean la proteína total bajó de 607 a 366 pero mi enzima bajó de 4000 a 1471 y la purificación que ya la tenía en 1.6 regresó a 1 aunque me costó mucho más barato 204 horas por cada 100 unidades ¿sí? entonces es para que hagamos las cuentas entonces la purificación es la proteína inicial entre la proteína final bueno no más la proteína en el paso anterior sí la proteína la proteína inicial entre la proteína final y el rendimiento es la proteína inicial la proteína final entre la proteína inicial por 100 entonces 1.471 1.471 entre 4.000 por 100 36.77 entonces el rendimiento es 36.8 ¿sí? y la purificación es este a ver 607 no 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 959 entre 607 1.57 entonces 607 entre 366 1.6 uy aquí ya no sé cómo se hace esta cuenta es que usualmente en la purificación nunca nunca se pierde tanta proteína o sea nunca se pierde tanta nunca se pierde más encima que proteína entonces aquí hay alguna variación en la purificación porque regresamos perdimos mucha proteína sin perder suficiente enzimas entonces ese cálculo se los tengo para la próxima porque ahorita no me acuerdo bien pero este en general es cuando la proteína va bajando y la enzima va bajando también poquito 4000 4000 aquí no baja nada después aquí hubiera sido 3900 el rendimiento hubiera sido del 80% y la purificación siempre es el final entre el inicial y siempre va subiendo digo el inicial entre el final y aquí pues no va subiendo porque el rendimiento bajó mucho pero bueno muy bien preguntas comentarios sugerencias esto va a ser para la primera práctica primera práctica no las prácticas es para tareas tareas o sea esta es esta es una tarea ahorita vamos a ver si está la tarea o no está si es porque yo me acuerdo si está a ver aquí está cambiamos de ventana a a esta mozilla firefox no aquí no a la otra a esta y a ver esta de purificación vamos a quitarla ya está ahora esta vamos a quitarla ya está aquí está en el que dijo que nos iba a tocar una proteína cada uno pero ahorita no sucede ah sí 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 ahorita les va a tocar una proteína cada uno pero tengo que agarrar su foto y ponerle los números y mandárselas la voy a publicar en virtual digo en este en facebook sí a ver aquí está proteómica entonces en centrifugación y precipitación diferenciales aquí está tarea tarea de precipitación por sulfato de amonio y temperatura protein lab ahí ahí está ajá y todavía dice 20 octubre de 2018 lo voy a poner para este finales de esta semana ajá pero es lo que aquí está todo todo lo que tienen que saber y si no me preguntan ajá y ahorita que terminemos la clase me pongo a ponerle números ahí a su foto y este y ya sabrán qué proteína les tocó porque pues yo numerando y diciendo nombres y y cosas y ustedes no veían lo que estaba viendo yo y no me decían hasta mucho tiempo después y ya ahora sé que ven todo menos al zoom eso está bien bueno no está bien pero bueno entonces dudas preguntas comentarios sugerencias si el reporte de la lectura para cuándo va a ser de cuál lectura de la que nos dejó ayer que publicó en facebook de lo del agua ah toda no este bájenlo léanlo tranquilamente yo les digo despuesito todavía o sea cuando yo les diga algo traten de agendarlo ustedes lo más pronto que puedan no esperen a que les diga va a ser dentro de tanto no yo les digo hagan eso y por favor ustedes solitos digan ah pues yo no tengo que hacer mañana no tengo que hacer hoy no tengo que hacer pasado mañana le dan un espacio lo hacen y esperan a que yo les diga porque cuando les diga va a ser ya está abierto el este es dos días no 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 o sea yo les digo y hagan vayan haciendo denle un tiempo tienen que aprender a este a organizarse ustedes no esperen que el maestro los organice si o sea eso es importante no es importante que ustedes aprendan porque en la vida nadie los va a estar organizando sobre todo siendo investigadores ustedes tienen que organizarse su jefe un día va a llegar y les va a decir necesito que para mañana me dé seminario y se les van a a menos que tengan un experimento muy importante que le digan jefe mañana tenía programado experimento y si no lo hago perdemos este diez mil quince mil o veinte mil pesos este en lo que preparé no les va a dejar que que les digan ay sí sí entonces no profe es que no tengo preparado nada pues me vale sombrilla como que no tienes preparado nada ya lo tendrías que tener preparado le tienen que decir este jefe este mañana no porque tengo un experimento y no puedo darle tiempo a usted pero pasado mañana la hora que quiera y entonces ya les diría no pasado mañana tampoco mejor en tres días o en lo que sea pero ustedes tienen que llevar su organización definitivamente si no lo hacen pues no lo hacen pero es así medio medio así bueno entonces voy a pausar ya voy a dar por terminar la grabación no no Gracias.